La canasta navideña que nosotros ponemos en funcionamiento a partir del día de la fecha en virtud de un acuerdo establecido con la cadena de supermercados, no es comparable en términos de productos y calidad respecto a la anterior canasta del año pasado. Por eso hay diferencias obviamente desde el punto de vista de estructura de precios porque hay diferencias de calidad y de conformación de la misma. Con lo cual ponemos al público a 39 pesos porque consideramos que es muy importante y a su vez hemos paregeniado una estrategia que nos va a permitir en el transcurso de esta semana trabajar con la canasta de productos que va a formar parte del acuerdo de precios. Identificamos 187 productos y esperamos en el transcurso de esta semana establecer los mecanismos de acuerdo que nos permita a partir de ahora generar las condiciones de funcionamiento de este acuerdo de precios. Lo que nosotros estamos bregando es para que en definitiva existan acuerdos que permitan que los bienes que son de consumo masivo tengan precios acordados. Nosotros queremos realmente proteger el bolsillo de los consumidores y también queremos que el productor tenga un precio compensatorio. Por eso, a diferencia de otros acuerdos de precios, lo que nosotros manifestamos es acuerdos de carácter voluntario pero que incluya la cadena, que incluya los proveedores y los supermercados. Por lo tanto, en definitiva, lo que todos los argentinos tenemos que hacer es lo que hace el Estado. El Estado invierte en inversión pública para aumentar competitividad y reducir costos. El sector privado lo que tiene que hacer es que con su rentabilidad invertir. La inversión aumenta la oferta de bienes y servicios y eso genera equilibrio macroeconómico. Entonces, lo que nosotros vamos a inducir todo el tiempo es a estimular la inclusión social, el empleo, la productividad de los factores y la inversión.